Adelante. Este es un informe especial. Así es, muchas gracias, muchas gracias compañero Jorge Bonilla. Observe usted en este momento cuando la policía municipal pues está procediendo en estos instantes a descargar los diferentes vehículos municipales en donde pues ellos han trasladado toda esta gran cantidad de pólvora hasta uno de los predios aquí en el Estadio Olímpico Metropolitano. Estamos hablando que esta es toda la pólvora que fue decomisada a lo largo desde finales del mes, desde inicio del mes de diciembre y también hay inicios todavía de este mes de enero. Estamos hablando de una cantidad que económicamente pues asciende a 1 millón 634 mil 322 lempiras. Oiga bien, 1 millón 634 mil 322 lempiras de todo pues lo que fue decomisado. Vamos a preguntar por acá si hay algún miembro de la policía municipal habilitado para poder brindar detalles en estos momentos. Vamos a movernos por acá porque creo que aquí anda una de las personas encargadas mientras observamos las imágenes en estos momentos. Vamos a ver por acá, podemos dialogar con usted. Referente, bueno, óigame, una cantidad, más de millón y medio en pólvora decomisada. Esa increíble, ¿en qué sectores fue decomisada esta pólvora y cómo pues se va a inhabilitar? Bueno, Zuli, yo creo que la persona más indicada sería aquí nuestro subdirector, ¿verdad? Walter López, que yo creo que sería la persona. Claro que sí, vamos a ver, vamos a ver, si no brinda los detalles. Sí, mire, como usted dijo, más de un millón y medio, estamos en un millón 600 mil lempiras. El decomiso que se hizo y ahorita se va a lo que es la destrucción total de la pólvora. Veo que han venido los bomberos, ¿de qué manera se va a destruir? ¿Se ha abierto pues un enorme hueco? Sí, se abre un agujero y allí se entierra lo que es la pólvora y se moja. ¿Esto bajo supervisión del cuerpo de bomberos? Así es, aquí tenemos el apoyo total de los bomberos. ¿Estos operativos dónde se hicieron? ¿En qué sectores se hicieron? En los mercados y en puntos clandestinos de la ciudad. Así es, bueno, muchas gracias, han escuchado ustedes, compañeros. Miren, aquí va desde Diablito, Volcancitos, Cachiflines, hasta los famosos Tumbacasa, hasta los famosos Tumbacasa, que en estos momentos pues ya los están bajando de los diferentes carros de Paila. Apaltan todavía, es que es una cantidad exagerada. Y vean ustedes acá, pues los enormes Tumbacasa. Miren este gran rollo que hay por acá de pequeños morteros. Y estos grandotes que usted observa acá, pues son los famosos Tumbacasa. De aquí, donde usted está viendo, vamos a enfocar para acá, compañero, el enorme hueco, que es donde se va a proceder, pues, a colocar toda esta gran cantidad de droga. Será colocada en este espacio que usted está observando acá, en este hueco. Y luego el cuerpo de bomberos, pues, procederá a bañarlos con agua y de esta manera garantizar que queden destruidos. Esta es la información que tenemos nosotros desde el norte del país. Y solamente vamos a estar captando imágenes hasta que ya sea destruida por completa esta gran cantidad de pólvora. Con las imágenes de mi compañero Eduardo, el Toro Mengíbar, mostramos todos estos morteros, cachiflines, pólvora decomisada en diferentes operativos por la Policía Municipal. Retornamos a Estudios. Bueno, gracias, compañera Zulicali.